Sonido Disneylandia Venga las cocharacas Názquele papi Názquele papi Ahora 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 con Abel Sonido Disneylandia It's what we are in here Y en Chicago Ahora con Abel Ahora con Abel Mira que bonito rasca la cumbia De ese llegó el Alex Romero Y su amigo Manuel Buenas noches Alex y Manuel buenas noches Y lo vamos a vender Al continente americano Ándale mi compadre El Moro Ahora con Abel Venga la cumbia Dice llegó la tropa capotera El infamor Niño sin amor La banda de San Andrés Yaguitlalpan Para el Ciro TNT Hoy y siempre con sonido Bel Díaz Ahora con Abel Alex presente El infamoso Jordan Rasca la cumbia Para sonido Bel Díaz Sonido sensación Caracas Y toda la familia Delgado Arroyo Y en Brooklyn El infamoso Tasmania Dice la salsa de ternura Para el amor de mi vida Para Ixcel El infamoso El confinio inc Sue Soles Clélior overwhelming His El infamoso Bar Formation Su La La Esta noche en especial para la gente Que está tomando el video Y dice Ahora por Abel El famoso DJ callejero Si Disco Sanaxis Dice a muchos dicen ser solideros Pero es puro cuento Llegó mi chamaco el spin Siempre haciendo Su historia En este movimiento Desde San Andrés Yaguitlalpa Ahora Bajestoso Abel Díaz Que salga la guacharaca de la cumbia Ahora con Abel Y lo vamos a vender Al continente americano Ahí está la cumbia Ahora con Abel Ahora con Abel Ahora con Abel Andale todo mundo a bailar El famoso Sleepy Ahora con Abel Porque llegó el sabor con el majestuoso Venga Oh Venga Venga Todos los Pero no Suena chulo la trompeta Al sabor de la cumbia Para mi compadre el Pipe También llegó con el sabor de Abel Díaz Para todas las secretarias de discos Anexis Un saludo por parte de Abel Díaz Ahora con Abel Ahora con Abel Llegó la banda choricera Siempre el majestuoso Llegaron mis compadres del sonido Carol Con la cumbia llegó el sonido Carol Llegaron los bomberos de la noche De par del sonido Apolo Buenas noches Ahora Venga que raspen los acordeones de la cumbia San Puesana Ahora con Abel Y en Chicago Un saludo para mi cuñado Mauricio Ayala de parte de Jesús De sus cuñados Ander Uniel Armando Yisrael Para el beba Freddy Van Esto es de parte de Los Contreras Ya están presentes con su compadre Abel Díaz Porque llegó la cumbia con Abel Y en BABABABAB Esposo Abel Díaz Ahora sí llegó la cumbia Ahora con Abel Vamos a tejer Un sombrero San Puesano Próximo sábado nos vemos allá en San Miguel de Montepegro Auditorio Municipal La presencia de Sonido Panche de Tepido La discoteca móvil de moda Sonido Escándalo La presencia de Hoodie Mix Sonido Candela La presencia de DJ Móvil Eric Steppi Sonido Miami Sonido Emisario Es Sonido Bel Díaz Próximo sábado 3 de noviembre Allá nos vemos en Chapul de Pepec Todos cordialmente invitados ¡Wepa! Sábado 10 de noviembre La gente de Santa María Rayón Sábado 17 de noviembre Nos vemos allá en el salón El infamoso Tasmania Salón Master Music Danza Mototinco ¡Oh! ¡Ya! ¡Ajá! ¡Y llegaron los hermanos Carreño! Vienen con Paco y Uriel ¡Ahora con Abel! ¡Ándale, Uriel y Germán! ¡Ándale para la Monza y Carreño! ¡Buenas noches! ¡Ya vienes los de la Santanera, mi reina! ¡Vámonos! ¡Ajá! Porque llegó la cumbia con Abel Díaz Vamos a tejer Un sombrero sanfuesano ¡Que seiga la cumbia! Al continente americano ¡Y dice! Con este tema saludamos a todos los técnicos de Abel Díaz Hombre, y ayer el agua que nos cayó Bueno, hasta el Paco viene mojado todavía Ahora con Abel Hasta ahí, nada más ¡Suscríbete al canal!